La Academia Sánchez Casal, fundada en 1999 por Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal, da un paso más en su expansión mundial, y tendrá una segunda sede en Estados Unidos, concretamente en Atlanta, formando una importante alianza con Light Team, la cadena líder en salud y estilo de vida, en Estados Unidos. Contará con un programa específico para todos los jugadores juniors que aspiran a destacar en el circuito profesional y también para aquellos que aspiran a becas de tenis universitario, en el que se dará especial atención a un enfoque integral, saludable uniendo sinergias con el programa junior de tenis de Light Team. La sede estará situada en Atlanta, en el complejo Light Team PHRE que cuenta con 25 pistas de tenis y 6 entrenadores de tenis. En toda la nación Light Team, cuenta con más de 320 pistas de tenis, 300 instructores, lo que la convierte en uno de los operadores de tenis más destacados y además ha ayudado en su formación a cerca de 3. 500 tenistas juniors en sus programas y continuará incrementado esa cifra gracias a esta alianza. Sánchez Vicario, fundador de ASC, destaca la importancia del acuerdo. En Atlanta hay un gran talento y muchos jugadores capaces de alcanzar un alto nivel de rendimiento. Sé que nuestra experiencia formando a jugadores para que logren sus sueños encajará muy bien en esta gran comunidad del tenis. Esta nueva sede será inaugurada el 8 de marzo con la presencia del excapitán español de Copa Davis, que impartirá un clínico y se iniciará el programa con los juniors el 5 de abril. ¡Suscríbete al canal!